Solo Dios sabe, perdón, solo Dios sabe los esfuerzos con mi interés. Él es don Marco Emilio Suárez Romero, un mayor retirado del Ejército Nacional de Colombia. A quien 24 años después de haberse retirado de esta fuerza, aún lo conmueven los recuerdos de las guerras que combatió. Yo con mis soldados, más y lentos, para iniciar la misión, caminamos en el barro. Una experiencia que aún lo llena de nostalgia. Hoy a sus 60 años de edad y con algunos percances de salud, recuerda también a su padre, otro militar, quien fue su inspiración para ingresar al servicio del Ejército Nacional. Mi padre fue soldado de la Fuerza Aérea y del Ejército. Está en la eternidad desde hace casi 15 años. Mi madre se fue al cielo en noviembre pasado, perdón, en noviembre pasado. Los duros recuerdos y las batallas de su vida militar son protagonistas de esta gran historia. A mi ejército lo quiero mucho porque me dio muchas cosas. Y yo también le entregué mi juventud a mi escuela de comunicaciones, a mis amigos. Entonces nosotros no podemos permitir que la población se sienta insegura, señores. A lo largo de su carrera militar fue un gran soldado, por eso obtuvo muchos reconocimientos a lo largo de su carrera. Me dieron la medalla que llamaban de resistencia a la de 15 años, la medalla del mérito logístico-administrativo. Por eso hoy solo tiene agradecimientos con un lugar, que ha sido su segundo hogar que lo acoge mientras se recupera. Siempre he querido a mi ejército, a mi glorioso ejército, y a este mi club, que lo considero mi segunda casa. Para mí este club, en este momento, es una bendición de Dios. Héroes de la patria que solo merecen reconocimiento.